Hola, yo soy Estrella Chévez Martín del Campo, soy bióloga y doctorante por la Universidad Nacional Autónoma de México y me encanta la divulgación y comunicación de la ciencia. Para mí, la cultura científica es la posibilidad de abrirte, de acercarte a nuevas formas de aprender y de conocer el mundo en el que vivimos. Es encontrar y ver lo bello aún en lo pequeño y maravillarme con lo grandioso y, en consecuencia, me gusta compartirlo con los demás, sean grandes, chicos, niñas, niños, en la ciudad o en el campo, pues considero que la gente necesita de la cultura científica para promover su propio bienestar. Nos permite tomar decisiones y opiniones más informadas que nos motiven a actuar y a comprometernos con nuestro ambiente, con la sociedad y con todo aquello que nos afecta. ¡Feliz Día Internacional de la Cultura Científica! Te invito a que encuentres aquello que te inspire, te motive a conocer e investigar más sobre tu mundo.